Recuperar la cara del Centro Histórico de El Socorro debe ser un objetivo conjunto para que cada vez se vea más así que así. Por eso, la seccional Socorro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja de la mano con los comerciantes del sector para cambiar los avisos multicolores por unos uniformes de piedra. Igualmente, se está haciendo el cambio de las luminarias por faroles coloniales, todo con el objetivo de mejorar el aspecto del centro histórico para hacerlo más hermoso y atractivo para los turistas. La campaña en la cual la seccional Socorro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga subsidia el 50% de cada pieza ha instalado hasta el momento 200 faroles y 200 avisos de piedra. Ante la falta de una reglamentación en el municipio para la recuperación visual del Centro Histórico, los cambios se han hecho por voluntad de los comerciantes que quieren recuperar la belleza de su municipio.